Música Dale pa' delante, dale pa' delante, dale pa' delante, dale pa' delante, dale pa' delante Paca, paca, tú lo tiras, paca, paca, suavecito paca Paca, paca, suavecito paca Paca, paca, suavecito paca Paca, paca, suavecito paca Are you ready? Paca, paca, paca Dale pa' delante Dale pa' delante Dale pa' delante Paca, paca, tú lo tiras Paca, paca, sabes otro paca Paca, tú lo tiras Paca, 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 suavecito paca